Muy buenos días. Estamos aquí esta mañana para presentar el primer estudio de impacto de los premios Mandarache y H, cuyo objetivo es analizar y conocer concretamente la influencia de los premios en el hábito lector de la población joven de Cartagena que ha participado en estos años en ellos. Para ello nos acompaña Conectado desde Barcelona, al que agradecemos al realizador y director del estudio, David Rosselló Cerezuela, que es uno de los expertos más acreditados de nuestro país en gestión y evaluación de proyectos culturales y cuya visión y experiencia han liderado el estudio de impacto que tras dos años de trabajo hoy presentamos. Más allá de los resultados que presentará ahora en su intervención el señor Rosselló y que confirman el relevante alcance de estos premios como proyecto educativo y cultural, me gustaría señalar que tenemos entre nuestras manos un documento que supone la descripción más minuciosa que se ha hecho hasta el momento del premio Mandarache y H, un análisis pormenorizado que recorre toda la trayectoria del proyecto desde su nacimiento de 2004 y que llega incluso a apuntar sugerencias y oportunidades de mejora. Aunque ahora se presentarán los resultados más significativos del estudio, quiero destacar algo importante que el Mandarache viene desarrollando desde hace años y es el relevante papel del profesorado como un agente cultural de primer orden. Un profesorado que, como saben, está implicado desde el principio en el proyecto, así como también el resto de figuras mediadoras que han demostrado que es posible educar en hábitos lectores e influir en los comportamientos, creencias y hábitos culturales de la población joven y que la promoción de los libros y el pensamiento humanístico es una tarea primordial de cualquier administración pública con el fin de lograr sociedades más conscientes, igualitarias y críticas. Por último, diré que el extraordinario impacto de los premios Mandarache y H era fácilmente reconocible para quienes estábamos en contacto con él y quienes lo vivíamos de cerca. Tan solo había que escuchar a los estudiantes y docentes para darse cuenta, pero la realización de este estudio era imprescindible no solo para corroborar los éxitos y puntos fuertes del proyecto después de tantos años, sino también para desvelar sus flancos más débiles y, ante todo, sus posibilidades de mejora. En este sentido, ahora nos toca a las personas responsables en el plano técnico y también en el plano político asumir los retos y oportunidades que se plantean para no perder la posibilidad de llevar el proyecto Mandarache que tantas alegrías nos ha dado y nos da a la mayor altura de la que seamos capaces. Comprometernos con Mandarache como uno de los centros de nuestro proyecto de ciudad. Les dejo con Alberto Soler, coordinador de los premios, que les dará más detalles sobre la metodología y el proceso de la realización de este estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Como introducción, decir o hablar del porqué del estudio y es que, bueno, desde que el proyecto se consolidó hace ya casi 12 años y recibió el Premio Nacional al Fomento de la Lectura y se vio que era un proyecto necesario y sólido, planeaba sobre él esta necesidad de evaluarlo propiamente. Una mirada externa, experta, un análisis pormenorizado, encuestas, grupos de discusión que nos dijeran hasta dónde estaba llegando el Premio Mandarache. Así que, gracias a la intervención de un técnico de la Biblioteca Regional de Murcia, Pedro Quílez, conseguimos contactar y subir a este barco a David Rosselló, que, como bien ha dicho David, es un enorme experto. Y empezamos a trabajar y a plantear todo este estudio que nos ha llevado dos años. El estudio se ha realizado durante 2020 y 2021. Yo voy a presentar un poco cómo fueron las características a la hora de realizar este estudio, cómo se tuvo que plantear y por qué. Y David nos contará un poquito más, David Rosselló, los resultados y el impacto del proyecto, los resultados del estudio. Entonces, en el estudio han participado alrededor de 500 personas y hemos aunado en su metodología herramientas cualitativas y cuantitativas. ¿Por qué? Porque vimos… En Mandarache ha habido unas 60.000 participaciones desde que nació en 2004. Pero hay algunas particularidades que hacían difícil contactar con jóvenes que en aquel momento tendrían entre 12 y 30 años, cuando el proyecto empezó o entre 15 y 30 años, en 2004, porque las inscripciones en los primeros años del proyecto no se hacían online, se hacían en papel, porque el uso del correo electrónico por parte de la gente joven es irregular y a veces incluso cuando se inscriben y son muy jóvenes, se inscriben en el proyecto, aún no tienen mail o su email. Es el que tienen como estudiantes que una vez que han abandonado el instituto, abandonan ese correo electrónico. Esto hacía muy difícil, todas estas particularidades, contactar con algunas de las personas que más nos interesaban que respondieran. Y eran los jóvenes que vivieron los primeros años del proyecto. ¿Por qué? Porque estas personas jóvenes son las que nos pueden contar si realmente el proyecto tiene un impacto en sus vidas o no. Bueno, pues partíamos de estas particularidades. Sabíamos que queríamos hablar con tres grupos o agentes principales. Una, jóvenes participantes. Otra, docentes, personal docente. Y otra, familias. Familias de esas personas jóvenes participantes. Contactar con las familias era igual de difícil, por los motivos que he dicho y las dificultades que había para contactar con esas personas jóvenes desde el principio del proyecto. Aún así, bueno, nosotros lo que hicimos es saber hasta dónde nos podíamos fiar de estas encuestas y contrapuntearlas con grupos de discusión. Nos reunimos con un equipo técnico y político del ayuntamiento, con un grupo de discusión de 17 personas jóvenes, el grupo promotor, 19 personas, la mayoría personal docente, e incluso un grupo de discusión con personas y agentes del ámbito del libro, del sector del libro en Cartagena, librerías, bibliotecas, etcétera. Y además se llevaron a cabo tres entrevistas en profundidad con el coordinador del proyecto en estos momentos, que soy yo, con Patricio Hernández, que es el coordinador de cultura y el ideólogo del proyecto, y con Mari Carmen Rodal, que es la directora de bibliotecas. De tal modo que estos grupos de discusión y estas encuestas, estos datos, estos grupos de discusión, sabían para saber de qué nos podíamos fiar y cómo leer los resultados de las encuestas. Las encuestas fueron respondidas por 335 personas jóvenes y por 54 familias. Y algo que ha dicho David, que es muy importante señalar también, es que efectivamente el estudio supone tal vez la mejor descripción, la descripción más formalizada que se ha hecho hasta ahora del proyecto. De toda su historia, incluso los referentes del proyecto, de la sustancia y los objetivos del mismo. Y en este sentido es un documento maravilloso para leer con atención y efectivamente asumir algunos de los mensajes que nos llegan a través de ese estudio, incorporarlos al proyecto y reconducir. Ahora les dejo con David Rosselló, que nos va a hablar sobre los resultados del estudio más formalizadamente. Gracias. Simplemente para empezar, una valoración y una constatación, una sorpresa. La valoración es el hecho de que un proyecto como Mandarache haga un estudio de impacto. Es una cosa que se tendría que hacer mucho más a menudo y las instituciones públicas suelen hacerlo muy poco. Se considera que gastar dinero en estudios de impacto no vale la pena y las evaluaciones suelen ser muy a la ligera. Por lo tanto, un reconocimiento al Ayuntamiento de Cartagena por hacer este estudio de impacto, por lo que comporta como esfuerzo. Una sorpresa. Yo cuando empecé con el tema tenía como una idea preconcebida de que Mandarache era un proyecto de fomento de la lectura. Los primeros resultados me sorprendieron mucho porque realmente los jóvenes y las jóvenes no decían que leían mucho más que antes. Yo le decía a Alberto, ¿cómo puede ser que si hacemos este premio la gente no lea más? Y dice, no, no, es que el premio no es fomento del hábito lector, es educación lectora. Queremos que la gente joven lea diferente, lea más diversificadamente. Yo creo que ahí está la clave del proyecto. Y esto se consigue. Los resultados indican que tanto las personas participantes como los equipos docentes como sus familias reconocen el cambio de hábito de la gente que ya leía, de la gente joven que ya leía, hacia una diversificación de géneros. Pero además, y ahí la parte buena, es que también hemos conseguido nuevos lectores. También hemos conseguido que gente que no leía ahora se hayan sumado a la lectura. Dicho esto, ¿cuál es la motivación para apuntarse a los premios H y Mandarache? Alguien podría pensar que era una manera de, dicho coloquialmente, escaquearse de las clases. No, la gente ya se apuntaba, y lo reconocen tanto los lectores como los docentes y familias, la gente se apunta porque les interesa la lectura. Algunas y algunos siempre habrán aprovechado para escaquearse. Pues no es mala idea, es una estrategia. Una estrategia para sumarlos luego a la lectura. Por lo tanto, misión cumplida con este primer punto de sumamos gente que les gusta leer. Bueno, pero otra cosa buena que tiene el estudio, el resultado del estudio, es que el hábito lector se mantiene. Sabemos que en edades adolescentes y luego jóvenes, los hábitos culturales se pierden. Eso pasa en la lectura, pasa en el cine, pasa en la música, pasa en el teatro, pasa en todo. Aquí constatamos que el hábito lector se mantiene. Se mantiene además con índices importantes. Por lo tanto, también misión física. Se mantiene además con diversificación de géneros. Con lo cual, creo que por ahí vamos bien. Se les preguntaba también si, más allá de la lectura, el hecho de participar en los premios Mandarache, les ha supuesto más, no en el inicio, sino más participación en otras cosas. Tipo. ¿Van más a las librerías? Sí. Lo reconocen tanto familias como docentes, como las mujeres que participan. ¿Van más a bibliotecas? También. ¿Van más a actividades culturales? También. ¿Intercambian libros entre ellas y ellos? Es lo que más. Está bien, además. ¿Escriben sus propias historias? Sí. Y eso está muy bien, porque el hábito de escribir lo tenemos muy poco desarrollado nosotros. Como muchos nos quedamos en la lectura. Pero, en cambio, se inician al hábito de escribir. E incluso en el rendimiento escolar. No hay un argumento que más, curiosamente. Porque a menudo se utiliza el rendimiento escolar como argumento para fomentar la lectura. Sí, fomentar la lectura ayuda a mejorar las notas para entender o el rendimiento en la escuela. Pero, sobre todo, ayuda a un rendimiento mayor en el hábito cultural e incluso en el hábito personal. Si se les pregunta a las personas si esto ha ayudado en su vida personal, las respuestas, invito a que se lean al final del estudio, son realmente emotivas o emocionantes. Hay mucha gente que dice que a mí me ha cambiado la vida. Yo ya no soy la que era antes, porque el premio Mandarache impacta mucho más allá de la lectura, impacta en la persona. Estamos hablando de perfiles de 12, 14, 16, 18 años. Por tanto, fácilmente evolucionan. Y ya saben que esta volubilidad venga de los libros. No solo de los libros. Viene del trabajo en grupo, viene de compartir un proyecto común, viene del orgullo de pertenecer a una comunidad, viene del orgullo de que Cartagena sea pionera en este tema. Y esto los jóvenes lo destacan. Hemos preguntado también a las familias y a los docentes, a los equipos docentes, si ellos también leen más. No era objetivo, el objetivo era centrarnos sobre el público joven. Pues además hemos conseguido que las familias lean más, o que se inicien a la lectura, o que participen de actividades de lectura tipo club de lectura. Y hemos conseguido que los docentes, que los docentes ya se supone que es el docente que apunta, que apunta su clase, digamos, al proyecto ya ex-lector, reconoce que lee más, más diverso, más que antes. Por tanto, estamos consiguiendo efectos colaterales, además de los equipos docentes. Por tanto, yo creo que globalmente vamos bien. ¿Qué hemos preguntado también? Hemos preguntado sobre la pérdida del hábito. Claro, ya sabemos que por el camino perderemos gente en la lectura y en todo. Y la gran cantidad de pérdida la tenemos, sobre todo en la gente joven, evidentemente, por razones de saturación de horario. El instituto o la universidad, los que trabajan, la familia, el deporte, las redes sociales... O sea, al final hay una saturación. Es curioso porque la gente joven dice más, no leo porque no tengo tiempo. Que es la excusa que uno siempre menciona cuando no hace algo, que cree que debería hacer. Cuerpos docentes y familias dicen, no es que no tengan tiempo, es que el tiempo lo dedican a otras cosas. Eso es la gente que perdemos por el camino. Y creo que finalmente hay una cosa que pregunta siempre en ese tipo de estudios, si usted recomendaría a las personas jóvenes o a los cuerpos docentes o a las familias nuevas participar del proyecto. La respuesta es abrumador. 98%, 98% y 100% los tres grupos dicen que sí, que es ampliamente recomendable. Por lo tanto, yo diría que estamos consiguiendo los objetivos, estamos consolidando. Simplemente diría dos cosas para terminar. El proyecto ha salido de Cartagena, no solo porque organizativamente se trabaja con otras cartagenas del mundo, pero porque otras ciudades del mundo han visto en Cartagena un ejemplo, un proyecto a seguir, en el que las jóvenes y los jóvenes participan de una manera diferente en la lectura, formando parte de un jurado, que forman parte de un jurado además muy colectivo, del que se sienten orgullosas y orgullosos de formar parte de él, en el que el proyecto en sí ayuda a leer, pero ayuda a la persona. Y sería un punto débil de este proyecto. El proyecto se sustenta por la iniciativa, por el empujo de una persona, que es Alberto, que es un poco el alma mater en este momento de todo. Está muy bien porque él le da una personalidad al proyecto muy fuerte, pero la vulnerabilidad bien de qué pasaría si, pero es que no, Alberto no estuviera en el proyecto. Su continuidad igual no sería la misma. Por tanto, animo a que la estructura organizativa sea más fuerte y nos asegure a todas y a todos que si el director del proyecto o el coordinador no está, el proyecto sí. Dicho esto, gracias. Invito a leer el estudio. La presentación es muy amena, muy gráfica. Hemos intentado ponerlo fácil para que... Cualquier persona, aún no siendo experta en el fomento de la lectura o la educación lectora, pudiera seguirlo. Gracias. Muchas gracias, David. Pues ya está. En principio, el estudio, decir que el estudio está publicado en la web del Premio Mandarache, premiomandarache.cartagena.es. Ahí está disponible para todas las personas que lo quieran leer. Y que recomendamos, en el estudio están publicadas todas las respuestas en un anexo, todas las respuestas que nos han dado en las encuestas, las personas jóvenes, las familias y docentes, de las que se extraen algunas frases que son gloriosas y que incluso podrían servir a la prensa o a quien quiera acercarse al espíritu del proyecto para conocer de una manera más emocional el impacto que Mandarache tiene en las personas que participamos. Y ya está, no sé si hay alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta.